¿Dónde están los champetanos de la vieja guardia? No encontraba qué hacer al ver la situación Andaba en vueltas raras para dar la solución De la noche a la mañana Bralio era el patrón, remeta, camioneta Bralio era el patrón Ya bralio no va a la iglesia a conversar con papá Dios Ya bralio no se confiesa Como Braulio cambió Para meterle mano Hay que hacer un paro Y en el barrio le teme el rario del arroz El que no nada se ahoga Pero le llegó la hora Y es que la saca y la apaga Ya no toma café Ya no ve televisión Le han cerrado los ojos Por ser un ladrón Por andar en la vuelta Los dos con la patatilla Tres metros bajo y tierra Ya no sabrás Soy, soy, soy Soy de represión Y es que la saca y la apaga Y es que la saca y la apaga Y es que la saca y la apaga Le han cerrado los ojos Por ser un ladrón Por andar en la vuelta Quedo con la patatilla Tres metros bajo y tierra Bralio estará Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga La verdad que ya no ha importado Pero decíate que venga Decíate, decíate Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y voy a llorar Yo le pegaría esa canción a este Le pegaría esta, le pegaría esta Como en la vida Ya no hay que confiar En persona ni en nada Esto me pasó Cuando estaba yo En una vuelta rara Mi mejor amigo se torció La policía me echó Para que me pillara Ahí va La película le resultó Con la plata se quedó Y ahora estoy pagando ganas Y que son amigos No son nada Vamos Es la verdad, es la verdad Son una partida de torcido Que al final de cuentas Algún día las pagan Son amigos fieles del dinero Son unos traicioneros Son unos traicioneros Son unos pariseos Son unos pariseos Ya aquí está el miser Que se abran los torcidos Que se abran los torcidos Que se abran los torcidos Pa' fuera Pa' la calle Pa' fuera Pa' la calle Son amigos del dinero Son fieles traicioneros Con la vara Hay que darle Con la vara Hay que darle Pa' jugar Pa' la calle Pa' jugar Pa' la calle Pa' jugar Pa' jugar Vamos con uno nuevo Vamos con uno nuevo ¿Quién se quiere casar? ¿Quién se quiere casar?